Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Hola, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenos días. Vamos a hacer una pequeña guía de autocasteos para gente que está con teclados 100%, que tiene pan numérico, y para gente que no los tiene. Os voy a explicar cómo funciona el tema de los autocasteos, o cómo han adaptado el tema de los autocasteos, lo cual es, en mi modesta opinión, un buen parche, pero muy mejorable. Si tú tienes un teclado con 100%, de hecho lo voy a poner así para que lo podáis ver. Vamos a abrir esto y esto. Y lo voy a poner así para que lo podáis ver, para que podáis ver los botones que yo estoy pulsando. Si tú tienes un teclado completo y tienes la zona del pan numérico, tienes aquí escape, opciones, controles, y en las habilidades, que aquí tendrías el 1, el 2, el 3, etc., lo que vas a hacer va a ser ponerle los botones del pan numérico. Es decir, yo aquí le he pulsado el 1 en el pan numérico, 1, 2, 3 y 4. Al pulsar esos botones, los botones del pan numérico, los que tendríais aquí abajo, el juego hace lo siguiente. Cuando yo pulso 2 pan numérico, suelto el 2 y suelto el pan numérico, ACD lo va a estar lanzando. Vamos a cambiar a que haya 5 bichos. Entonces, cuando yo le doy al 2 pan numérico, ACD lo está lanzando, ¿sí? Pero no es realmente así. Si os fijáis, lo está haciendo, pero no es realmente así porque pasa una cosa. Y es que, si yo pongo varias habilidades, por ejemplo, en vez de solo 2 pan numérico... Yo ahora no estoy tocando nada. Bien. Ahora yo voy a poner, en vez de solo 2 pan numérico, voy a poner 2, 3 pan numérico. Y suelto. Ahora me está lanzando 2 habilidades, pero como podéis ver, la 3 me la lanza, pero la 2 no. ¿Por qué? Porque el juego, cuando le pones más de un autocasteo, se bloquea. Él solo se bloquea. Él solo entiende cuando le pones 1. Realmente el segundo lo está lanzando, solo que te obliga a que te muevas. Si yo me muevo, entiende que entre la orden 1 y la orden 2 ha habido un movimiento del jugador, que ha sido moverse, y entonces lo hace. Entonces yo, si me estoy moviendo, los lanza. Y me lanza los 2. Mi única acción aquí está siendo moverme. Pero no me puedo mover con el botón de caminar, porque entonces bloqueo los movimientos. ¿Cómo hacemos entonces? Bloqueo las pulsaciones. ¿Cómo hacemos entonces para que yo cuando me mueva, no bloquee los autocasteos? Vale. Punto 1. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Pan numérico. Suelto 1, 2, 3, 4. Y suelto el pan numérico. Ahora estoy autocasteando las 4 habilidades, ¿verdad? Espérate porque tengo el chat abierto. Ahora estoy autocasteando las 4 habilidades. Mientras yo me mueva, se lanzan todas. Pero, ¿cómo hace el juego para dejarme que mientras yo me mueva se lancen todas? Escape, opciones, controles. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, la casilla de desplazarse, interactuar y habilidad básica. La si la tenéis marcada. Con el click principal del ratón lo que estáis haciendo es... Está muy alta la música. Con el click principal del ratón lo que está haciendo esto es entender que le estáis diciendo... Si yo pincho en la habilidad principal, te estoy diciendo que interactúes con alguien. Que te muevas y que lances la habilidad básica. Bueno, pues si se lo desmarcáis, os va a dar la opción de tener una para moverse, otra para interactuar, una para hacer ambas cosas. Bien. La de mover la podéis asignar a la rueda del ratón. Scroll hacia abajo, le pincháis, scroll hacia abajo, le pincháis, scroll hacia arriba. Esto lo que os va a permitir es que cuando yo le dé la orden de autocastear algo, cuando yo scrolleo, cuando yo uso la rueda del ratón y me estoy moviendo, si os fijáis... Fijaos, voy a dar un poquito de eso. Fijaos la cantidad de ticks que genera la rueda del ratón. Cada pequeño radian, cada pequeño segmento que yo gire la rueda del ratón está dando una orden. Como esto lo que hace es la orden de mover, 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 mover. En lugar de cuando yo clico, cuando yo clico, estoy diciendo mover. Y es una única orden. Y como no he soltado el botón, esa única orden de mover sigue puesta. Mientras que si lo hago con la rueda del ratón es mover, 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 mover. Vale, estos son los autocasteos de toda la vida que ya conocéis de antes. No tiene mayor misterio. Ahora, ¿qué ha metido este juego? Para que no sea exactamente así y de alguna manera podáis intentar, los que no tenéis teclados 100% o los que estéis jugando con un ratón, podáis hacer que esto funcione y que tengáis los autocasteos. Mira, nos vamos a venir aquí. Esto al clic principal. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Así es como lo tenemos por defecto generalmente. Así es como nosotros, por defecto, yo caminaría. A este botón lanzaría la primera habilidad. Espérate, opciones, controles. Ahí está. Yo aquí tendría al botón principal, pues en este caso el teletransporte. Al botón secundario tendría el orbe. Y luego tendría al uno, al dos, al tres y al cuatro. Y tendría las habilidades. Esto es lo que por defecto nosotros tenemos. Bueno, pues lo que ha hecho el juego es darnos la opción de venir a la sección accesibilidad. Bajar hasta donde dice controles. Que está aquí. Y aquí donde dice comportamiento de la activación de las habilidades. Si esto lo cambias a activar, desactivar todo. Esto lo que va a hacer es que tú cuando dejas pulsado los botones, se lanzan solos. Te lo hice a la derecha. Si le das a mantener todo, las habilidades se canalizan o se repiten cuando tú mantienes la tecla pulsada. Entonces, por ejemplo, mantener. Yo cojo ahora y pulso el 2. Y lo tengo pulsado. Ahora mismo yo tengo el 2 pulsado. No he soltado el 2. Y a cooldown se lanza. Cada vez que tiene la opción, mi dedo está apretando el botón 2. Esto sería el autocasteo. Porque yo en vez de con el 2 lo puedo hacer con todos. Yo ahora tengo los 4 botones presionados. He puesto una plomada encima del 1, el 2, el 3 y el 4. Y a cooldown me está lanzando las 4 habilidades. Esto es el autocasteo de teclados sin pad numérico o con ratones. Pero yo literalmente estoy manteniendo pulsados los 4 botones. Le tendría que poner un aplomado o lo que sea para que se queden pulsados para siempre. ¿Vale? Si lo hacéis con una macro, os arriesguéis a un baneo. Cuidado. Luego tenéis la opción de venir a los controles, a la misma sección. Y en vez de decirle mantener todo, le podéis dar a que se active o desactive mediante canalizadas o con todo. Si yo lo doy a con todo, yo aquí lo que estoy haciendo es darle la orden de no, no, no. Esta habilidad me la vas a mantener lanzada. Entonces yo ahora cojo y le doy al 2. Vale, pues ahora yo ya no estoy tocando nada. El 2 no lo estoy pulsando. Pero mientras yo me mueva... ¿Puedo moverme? ¿No me puedo mover? No me puedo mover. Vale, vamos a cambiar aquí una cosa. Controles. Déjame por favor desplazarse. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Yo le doy al 2. Mientras yo me mueva, en teoría, esta opción, esta orden se va a estar relanzando. Pero tenemos un problema y es que en el botón de caminar, no sé si lo veis, sigue caminando. Yo ahora no estoy pulsando ningún botón y este gilipollas sigue caminando. ¿Por qué? Porque no solo se aplica la orden a la orden de la habilidad. Se aplica también a la orden de moverse. Entonces autocastea, y eso es lo que consigue un error, autocastea la orden de moverse. Tú le das un tick y autocastea la orden de moverse, lo cual es una cagada. ¿Vale? Entonces tú le das al botón de lo que sí que quieres que se autocastee y no te lo autocastea. Para mí, si estás jugando en consolas en cualquier sitio, porque esto es un error de configuración, según esto tendría que ser, no, no, que se lance a cooldown. Para mí lo que tienes que hacer es darle a mantener todo y pulsar los cuatro botones y mantenerlos pulsados y ya está. Este es vuestro gameplay. Vuestro gameplay consiste en que yo estos cuatro botones los mantengo pulsados. Este es el autocasteo porque no tenéis que estar clic, 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 no. Los dejáis pulsados. Este es el autocasteo que Blizzard permite tanto en consolas como en teclados de porcentajes bajos. Es cómodo dentro de que yo no tengo que estar lanzando habilidades y mi único trabajo ahora mismo está siendo moverme. Cuando quiero meter transporto, tiro orbes, lo que sea. Pero yo ahora mismo solo tengo cuatro botones pulsados. Y dentro de que solo tengo cuatro botones pulsados, es más o menos cómodo porque mi gameplay es muy eficiente. No sé si veis que tengo como 30 o 30 y pico evocaciones. Mi gameplay es eficiente, es cómodo. Pero me obliga a tener cuatro botones pulsados. Para mí, lo más cómodo es los autocasteos de toda la vida. Pero si no tenéis un teclado que os lo permita, esto es lo mejor que podéis sacar. No es malo, no creo que esté mal. Solo esto es lo mejor que podéis sacar. Y ya está. La putada es que tenemos literalmente puesto el cómo tendría que funcionar que es. No, no, me lo activas o desactivas. Y estos serían los autocasteos para cualquier persona que no tenga teclado. Con lo cual, literalmente, si esto funcionara como dice que tiene que hacer, que lo pone abajo. Las habilidades que se canalizan o se repiten se pueden activar y desactivar. Yo le doy a esto. Le doy aquí al botón y se tendría que estar autolanzando todo el rato. Sin que yo toque nada tendría que tener la orden de... No, no. La he dejado activada. Se tendría que estar autolanzando. No lo hace. No hace lo que dice la descripción que tiene que hacer. La única solución que tenéis ahora mismo es la otra. La que os he puesto de... Y ya está. No tiene mucho más. La de mantener. Muy ambipensar equipo. Es la única opción que hay ahora mismo a funcionar. All right.